No hombre, si usted montó la compañía, usted tenía de las terceras con producto más grande de Estados Unidos, el agua de coco, hermano, yo soy el que empezó con una huevona, me imagino, esto me interría a millonar, la coca-cola, la peli, todo el mundo está peleando a huevona allá. Bueno, bueno mío, bueno pues, chao pues, estoy por aquí, voy a pasar de un cliente, estoy en Naples, estoy en Naples. Hombre, ya, ya le mandó, ya le mandó, como que hacer negocio, no le mandé un montón de casas pues, pero yo la vuelve, la llamo otra vez, pero yo la vuelve, la llamo, yo la vuelve, la llamo otra vez. No, orgulloso de qué, hombre, pero si a mí unos clientes, usted es como, Fabio, usted es como la familia mía, usted es la familia mía, la familia de uno es como los amigos de uno, porque es la familia que uno escoge, man, usted ya es la familia mía, man, yo asurro por usted. Ah, no, no nos vemos, pero es de la familia, hermano, qué vamos a hacer. Bueno, mijo, mándeme pues, mándeme pues, yo la voy a llamar ya mismo a ver, y qué quedamos, yo la voy a echar a ver. Esta casa está para la renta, tres cuartos, dos baños, garaje doble, está en Lija de Acres, tiene aire continuado a rentar, tiene planta de tratamiento del agua, bonita, está a siete minutos de la Liga, a diez minutos de Walmart, tres cuartos, dos baños, dos garajes, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, llámenos, para servirle, y 750 del último mes, Sergio Jaramillo, 239-645-6017, muchas gracias. Chis, 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 chis Gracias. Estas son las casas de Key Coral. Key Coral tiene más de 400 millas de canales. Hay canales que salen al mar y hay canales de agua dulce. Este es la ciudad con más canales en Estados Unidos. Y estas son las casas típicas. Key Coral, la ciudad donde usted debe invertir para su futuro y para sus hijos. ¿Qué pareció? Le quitaron al aire, el condicionado completo. Pero uno puede hablar con la persona para que lo ponga. ¿Y los filtros de agua tampoco tienen? por eso no puede arreglar para la persona para que lo ponga es que es más y el prestamista si no le ponen eso no le presta la parte de afuera 1400 la parte de afuera para quitar el sistema y poner los dos tanquecitos nomás le faltan los dos tanquecitos pero tiene sprinkel mire sprinkel para riego y tomate duples de venta 70 mil dólares seis cuartos cuatro baños el aire acondicionado central las piezas tienen carpeta esta es la pieza principal la parte de atrás el tupre el tiene más ventaja que yo ¿por qué? filmando en cambio a mí me toca tomarle la foto ah pero la foto queda más bonita porque es difícil porque si quieren secarse lr a awards f l ¡Gracias! 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 Bueno, tenemos, vamos a mostrar aquí, eh, catorce apartamentos y casas de ventas. Aquí tenemos esta casa de tres cuartos, dos baños, mil trescientos cincuenta y tres pies cuadrados. Esta casa está en Lijayacres, es una casa muy nueva, una casa del dos mil siete. Aquí podemos ver la parte de delante de la casa. Esta es la cocina, tiene alguna reparación, estas casas se compran y después se reparan. Le falta la puerta de atrás, le faltan las ventanas, tiene daños en los baños. Esta es una casa para reparar. Eh, son casas nuevas que están dañadas, se reparan. Hay que hacer una inversión por ahí de seis a siete mil dólares. Para reparar, también hay que reparar la puerta del garaje. Vamos a esta casa, esta casa donde está. Esta casa está situada en este momento aquí en el nor. Miremosla por otro lado. Otro punto de vista. Otro punto de vista. Otro punto de vista de la casa. Esta casa está en esquina. Ahí la vemos, está en una esquina. Entonces por esta casa piden cuarenta y nueve mil dólares. Es una casa para reparar. Vamos a ver la casa número dos. La casa número dos piden cincuenta mil dólares. Es una casa de tres cuartos, dos baños, dos garajes. Ahí estamos viendo las posiciones. Vamos a ver la ubicación. Esta casa está cerca, cerca de la LI. Cerca, cerca de la parte central de la LI. Centros comerciales. Aquí vemos la casa. Vemos la casa aquí, mire la casa aquí. Aquí vemos la casa en este sitio. Miren la casa aquí. Aquí la podemos ver. Esta es la casa. Es una casa muy nueva. Tiene dos cinco años de construida. Tres cuartos, dos baños, dos garajes. Y la podemos ver. Está cerca a los centros comerciales. Está cerca a la 82. Está cerca a la LI. Un elevar que es la vía más importante que tiene la LI. Están pidiendo cincuenta mil dólares. Es dos mil seis. Son tres cuartos, dos baños. Y mil trescientos y treinta y seis pies cuadrados. Vamos a ver la casa número tres. Esta casa están pidiendo cincuenta y dos mil dólares. Es un apartamento. Dos cuartos, dos baños. Está construido en el 91. Tiene dos cuartos, dos baños. Esta es la entrada del apartamento. Este tiene piso de baldosa, la cocina comedor, la alcoba. El segundo piso. Aquí está la cocina con todos los otros domésticos. Aquí vemos la nevera, el fogón, el lavaplatos, la estufa, el microondas. Esta es la vista del segundo piso. Se ve el parqueadero. Aquí podemos ver los utensilios de la cocina. Aquí vemos la sala comedor. Esta es la entrada de la escoba. Esta es la alcoba principal con su bucoso. Este es el baño de la alcoba principal. Esta es una terraza que está en la parte de atrás. Una night en la parte de atrás. Y esta es la piscina comunal que tiene la zona. Y el parque comunal tiene también cancha de básquet. Que tiene la casa. Por este apartamento están pidiendo cincuenta y dos mil novecientos. Es del noventa y uno. Vamos a ver la ubicación del apartamento. Está cerca la Cleveland Avenue. Miren, es una zona muy rencilla. Cerca la activa. Aquí hay lago. Aquí tiene piscina. Tiene canchas de gol. Todo esto es una zona comunal de la... Tiene piscina. Tiene canchas de gol. Está cerca la 41. En la vía... En la vía... En las vías... Más importantes. La vemos por... Ver por otro lado. Vista por otro lado. Aquí la podemos ver por otro lado. Mira. Esta es la 41. Esta es la 41. La Clivela. Avenida. Esto es una venta de carros. En el comercial. Esta va a estar cerquita... A todo el comercio importante está aquí. Hay que pagar administración. En el número 4. Tenemos un apartamento. Dos cuartos. Dos baños. 1200 pies cuadrados. También construido de 1090. Están pidiendo 58.900. Aquí vemos la piscina comunal que tiene la zona. Esta es la NAI. Una line pequeña que tiene. Este es el baño principal. Esta es la pieza principal. La pieza principal con la NAI. Con la NAI. Este es otro baño. El segundo baño. Lavadora y secadora. La pieza auxiliar. La sala comedora alcoba. Dos clósetes. La cocina. Con sus microondas y la vista del cuarto principal. Vamos a ver dónde está ubicado. Está ubicado en Lijayacres. Aquí vemos la ubicación en Lijayacres. Los apartamentos que están en este lado. Ah, no. Los apartamentos que están en este lado. Son aquí. Esta es una residencial. Tiene cancha de tenis. Tiene piscina. Tiene dos piscinas. Tiene juegos. Tiene área comunal. Está muy bien situado. Una unidad cerrada. En el número cinco tenemos una casa de tres cuartos dos baños. Del dos mil cuatro. Mil doscientos treinta y dos pies cuadrados. Están pidiendo sesenta mil dólares por ella. Aquí la vemos la casa. Esta es la parte de atrás que tiene piso. Tiene piso baldosa. La parte de adelante. Esta es la cocina. Falta la nevera en microondas. Ahí tenemos la otra cocina. Aquí tenemos el área social. Esta es una pieza. Esta es la otra pieza. Esta es la parte de atrás de la NAI. Esta es la parte de adelante. Vamos a ver la situación. Esta está en lija de acres. Aquí la vemos. La casa. Esta es la casa. Aquí la podemos ver. Miren la casa. Tiene una piscina de esas inflables. Aquí tiene una piscina normal. Vemos la. Tiene al lado un vecino. En la casa número seis. Vamos a ver. Es una. Es una. Es un apartamento. Dos cuartos. Dos baños. Está construyendo dos mil seis. Tiene mil ciento diez pies cuadrados. Están pidiendo sesenta y dos mil dólares por él. Este es la cocina. El baño principal. Este es la vista en la parte de atrás. Este es el baño auxiliar. Tiene piso de cerámica. De baldosa. Este es la otra pieza. Tiene los ventiladores. Tiene una ahí por detrás. Está en la. Está en. Una de las zonas. De que hay coral más concurridas. Y más. Elegantes. Esta es la que hay coral parvo. Aquí vemos la ubicación. Está muy bien situada. Aquí. Aquí está cerquita de canales. Estos canales salen al mar. Miren la ubicación aquí. Está cerca de la Skyla. Miren. Está detrás de la Skyla. Por aquí cerquita está Walmart. Un mini Walmart. Está cerca a la Keikora Parwe. Está casi que cerca a todos los centros comerciales. Aquí la podemos ver. El apartamento. Miren. Ahí el apartamento. Vea. Este es el apartamento ubicado. Tiene parqueaderos. Tiene un parqueadero para habitantes. Tiene parqueaderos para los visitantes. Cada local tiene un parqueadero ubicado. Y tiene otro parqueadero para habitantes. El número siete. Tenemos una casa de tres cuartos. Dos baños. De dos mil cinco. Mil cuatrocientos pies cuadrados. Y piden sesenta y dos mil quinientos. Esta es la parte de sala comedor. Sala comedor principal. La isla de la cocina. Esta es la cocina. Esta es la pieza principal. Esta es la parte de atrás. Con la planta de tratamiento del agua. Estas son las piezas con alfombra. Este es el baño principal. Este otro baño principal. Esta es la parte de atrás de la casa. Está en un cuarto de acre. Estos son los planos de la casa. Principal. Vamos a ver el mapa. Donde está situada la casa. Miren la casa está. Miren esta es la casa. Está en un cuarto de acre. Un cuarto de acre. Aquí la podemos ver. Esta es otra vista. Ya es la casa. Y aquí tenemos otra vista de la casa. Por la parte de atrás. La casa de aquí tiene una piscina. En la casa número 8. Es una casa de tres cuartos. Dos baños. Dos garajes. Del año 92. 1200 pies cuadrados. Esta casa tiene el garaje. El garaje normal. La parte de adelante. Esta es la cocina. Esta es una alcoba. Esta es la pieza principal. El baño de la pieza principal. La otra alcoba. Esta es la nai de la parte de atrás. Esta es la otra entrada. Esta casa. El único problema que tiene es que es una casa de madera. Es una casa de madera. No hay concreto. Vamos a ver la casa número 9. La casa número 9 es un apartamento. Este apartamento. Este apartamento es de dos cuartos, tres baños. O sea, tiene un baño auxiliar. Tiene un baño adicional que es un baño auxiliar. Esta es la cocina. Esta es la sala comedor. Esta es la entrada. O sea, tiene dos baños arriba y un baño abajo. Un baño auxiliar. La casa número 10. O la casa del apartamento número 10. Este es un apartamento que tiene tres cuartos dos baños. Dos mil cinco pies. Sesenta y cuatro mil quinientos. Mil cuarenta y tres pies cuadrados. Esta es la entrada del apartamento. Aquí vemos la entrada del apartamento. El apartamento tiene vista un lago. El apartamento tiene vista un lago. Esta es la parte de arriba del apartamento. Tiene una nai. Aquí tiene el piso adelante. Los sanitarios. Esta es la otra vista que tiene para el lago. Aquí vemos la cocina. La pieza principal. Esta es otra vez parte para la cocina. El baño de la pieza principal. Y las alcobas. Aquí vemos la vista que tiene un lago. Un lago interno. Vamos a ver el mapa. En el mapa. En el mapa vemos el lago. Aquí podemos ver el lago. Miren el lago. Por eso tiene vista este lago. Tiene un laguito aquí, vean. Esta es una unidad cerrada. Muy bonita, muy bien situada. Aquí la podemos ver. Tiene vista el lago. Aquí le podemos ver otro agua. Este es el agua. De tres cuartos, dos baños. En la número 11 tenemos un apartamento, dos cuartos, dos baños. Del 91, 1100 pies cuadrados. Aquí vemos el apartamento del segundo piso. Esta es la parte de abajo. Esta es la cocina comedor. Esta es la cocina con todos los electrodomésticos. La parte de atrás que está amoblada, el baño. Esta es la piscina comunal. Tiene cancha de tenis, cancha de fútbol. Tiene parqueadero cubierto. Por este apartamento están pidiendo 64 mil dólares. Dos cuartos, dos baños. Están en Fort Mayer. Aquí vemos el apartamento. Está en el circo con la piscina. El apartamento está aquí situado. En este bloque. Aquí vemos otra vista. Tiene piscina, tiene cancha de gol. Los apartamentos son estos. En el número 12. Tenemos una casa de tres cuartos, dos baños. Están pidiendo 66 mil dólares. Esta es la parte de adelante de la casa. Este es el cuarto de Acre. Aquí la vemos de lado. No tiene sino estas dos fotos. Vamos a ver el mapa. El mapa de la casa. Aquí podemos ver la vista aérea de la casa. La casa está aquí. Mirenla, aquí está. Esta es la vista aérea de la casa. Y podemos ver la casa. Esta es la casa. Tiene un cuarto de Acre. Está en la avenida. Podemos verla por otro lado. Esta es la parte de atrás de la casa. De costado. La casa de costado. Está bien situada. Esta casa es una casa muy nueva. Es una casa del 2006. Están pidiendo 66 mil dólares. Estas casas se vendieron en 350 mil dólares. Aquí tenemos un apartamento de tres cuartos, dos baños. Está en Bellasol. En una unidad cerrada. Esta es la parte de arriba. Esta es la parte de arriba. Esta es la cocina. Los baños. La alcoba principal. Esta es la parte de atrás. Tiene un baño. Esta cosa tiene piscina. Tiene cancha de tenis. Están pidiendo 67 mil dólares. Tres cuartos, dos baños. Y es el número 13. Vamos para el número 14. Este es un apartamento de dos cuartos, dos baños. Aquí vemos la cocina. La pieza auxiliar. El baño principal. La nai. Otra vez el baño principal. La cocina. Lavado de secadora. La laundry. Esta es la piscina comunal. Como se ve desde el apartamento. Se ve la cocina. Se ve la piscina. Aquí tiene para otros jueguitos. Esta casa está en Keikoral. Aquí podemos verla. Está cerca de los canales. Aquí vemos los canales. Está cerca de los canales navegables. Este canal tiene salida al mar. Acá no tiene salida al mar. Pero todos estos canales salen al mar. Están a cinco minutos del lago de los Ajach. Estos canales. Este es el apartamento muy bien situado. En la Keikora Parkway. Keikora Parkway que es de las principales vías. Todos estos canales salen al mar. Usted puede ver estos canales salen al mar. Y están en una vía muy importante. Esta es la principal vía casi que de Keikora. Con salida al mar. Todos estos canales salen al mar. Aquí estamos pegaditos del mar. El río Casabacachi. Miren aquí donde está. Y el mar está aquí. Vean aquí. Esto ya es mar. Esta parte de aquí ya es mar. O el río. Esta parte de aquí ya es río. Y estos son barquitos que están navegando. O sea, tiene una salida cerquitica del mar. Está cerca, cerca del mar. Y este es la pieza número 14. No tengo más propiedades para la venta. Puedes mostrarles este tipo. Cualquier duda. Llamarnos. Llamar a Sergio Jalamillo 239-645-6017.